Si hoy es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor Es inevitable este adiós La gente de box Felicita Dice por que te insista no vas a quedarte En tu pecho a tener herida Difícil de sanar que estás cantada de promesas De preguntas sin respuestas Que hoy se acabará nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no ¿Quién se quedó con el intento de hacer? Que no puede faltar ya porque son fracasos y derrotas Lo que termina nuestra historia ¿Cómo dice? ¡Bien, suerte! ¡Y arriba, abajo! ¡Bien, suerte! ¡Bien, suerte! Y hoy se muere Con este adiós mi corazón Mi fe y mi buena suerte Y me duele Porque no falle el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Y me duele Y me duele ¡Bien, suerte! ¡Bien, suerte! ¡Gracias!